¡Suscríbete! No tiene ningún sentido No voy a burlar mucho de ti, Metiche Ahora me vas a escuchar ¡Ay, your boss! ¿De qué se ríen, idiotas? Vayan a burlarse de su madre ¿Por favor? Cuando estaba chiquito, ¿te acuerdas? ¿Por qué tienes que hacerte? Metiche, Metiche No sé si abrazarte por la alegría de saber que estás sano y salvo O romperte la cara Las preguntas las voy a hacer yo, muchachito mal creado y falto de respeto Ya veo que usted está muy obsesionada con esa mujer ¡Gabriela!